Salieron por el camino, salieron por el camino, para ver al niño reírse al mundo vivo. Salieron por el camino, salieron por el camino, salieron por el camino, para ver al niño reírse al mundo vivo. Salieron por el camino para ver al niño rey que a nuestro niño. Salieron por el camino, salieron por el camino para ver al niño rey que a nuestro niño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!